Agradecer a todos los que están aquí nada más y respetar lo que dijo el tribunal con respecto al proceso. Muchas gracias. ¿Cómo ha sido esto? ¿Cómo que se sientes tú? No se lo doy a nadie. Estas fueron las escuetas declaraciones de Hoff en salida tras abandonar el tribunal maulino, luego de ser acogida a las modificaciones solicitadas por su defensa respecto a la medida cautelar de prisión preventiva por las de firma 15 Nali Arraigo Nacional. Según la defensa del imputado, desde la formalización de Fuenza Lida, la Fiscalía no ha aportado ningún antecedente más al proceso. Por esto es necesario el cierre del plazo de investigación y la aplicación del cambio de medida cautelar. Y el Ministerio Público no mostró nada. Desde que formalizó y quedó en prisión preventiva no hay nada nuevo en contra de Hoff. Al contrario, lo nuevo que hay precisamente avala su declaración y su libertad. Mientras amigos, familiares y algunos funcionarios saludaban al concejal RN, el abogado defensor de Fuenza Lida aseguraba que solo se está a la espera de algunas diligencias solicitadas a las policías, para ya solicitar oficialmente el cierre de esta investigación. O sea, si yo fuera fiscal no acuso, pero como no lo soy, no está sobre mis manos esa decisión. Pero ciertamente hay dudas, y más que razonables, considerando las contradicciones que hay en las declaraciones de las menores. Y eso fue lo que el tribunal acogió hoy día cuando le dio la libertad a Fuenza Lida. En la vereda del Frente, el Ministerio Público insistió que existen antecedentes fundados en esta etapa del proceso que hacen presumir la responsabilidad del imputado en las acusaciones que pesan en su contra. Pensar que la sustitución de una medida cautelar significa que la persona sea inocente, como tampoco la mantención de la privación de libertad significa que el sujeto sea culpable. O sea, ¿no se va a desistir de llegar a un juicio oral? Al tenor de los antecedentes que obran en la carpeta de investigación fiscal son suficientes para sostener la acusación en contra del imputado. Y si alguien sostiene lo contrario, está siendo irresponsable en su argumentación. El 28 de febrero próximo se realizará una audiencia orientada al cierre de la investigación, para luego definir en un juicio oral en Talca la responsabilidad del actual concejal RN sobre las imputaciones que se le formulan como presunto autor de abusos sexuales en contra de sus hijas.